Por ejemplo, te canto la canción... Yo que sé, a ver, ¿qué canción te podría cantar que conozcas? Yo. Te puedo cantar la canción de... La canción de Star Wars, por ejemplo. ¿No ves? Esa es la versión Titi de la canción. O luego puedes tener, por ejemplo, la canción... A ver, ¿cuál te puedo cantar ahora si no? Te puedo cantar... La de Game of Thrones. ¿Cuál más te apetece escuchar? Tú solo imagínatela y la versión Titi está hecha. Todas las canciones del mundo tienen la versión original y la versión Titi. Ya te lo he dicho. No es una broma. Esto es real. Sí.